No, ya no lo manejo, chocotorro solo el mini, así es el chocotorro, pero si el alma ya no lo maneja, por el momento marinera, solo en algunas, necesitas 5, ¿algo más? Deliciosas chicas no tiene, ¿verdad? No, solo las grandes. ¿Y estas chicas no tiene? 17. ¿Cuántos serían ustedes? 17 y 5 serían 22. ¿Holz no tiene, verdad? Este, lo que se tiene. Pero nada más tengo de menta. ¿Y este qué precio tiene? 7. O tengo las calzas que son estas, las chiquitas. ¿Y este qué precio tiene? Esas 3.50. Hay en esa de menta, rojas y las verdes. Gracias a todos. Sí, para ser amigo. Está temblando. Está temblando. Está temblando. Está temblando, no mames. Está temblando. No mames, está temblando. Vámonos, vámonos allá afuera. Tranquilo, tranquilo. Vénganse, vénganse. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Está temblando. ¡Dani está temblando! ¡Sigue temblando! ¡Sigue temblando! ¡Pero si no salimos de todo el mundo! ¡Sigue temblando! ¡Sigue temblando! ¡Sigue temblando! ¡Sigue temblando! ¡Sigue temblando! ¡Pero si no salimos de todo el mundo! ¡Sigue temblando! ¡ with this other body, come back! ¡Sigue temblando! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, pero no se fue la señal. No se fue. Síguenle en vivo. No, pero no se fue la señal. No, pero no se fue la señal. No, pero no se fue la señal. 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 No se fue la señal.